Los hombres siguen cobrando más que las mujeres al mismo trabajo y mismas responsabilidades, en concreto un 21,9% más según el último estudio publicado. Es cierto que es una mejora respecto a la última década, pero a un ritmo apenas apreciable. A esa brecha salarial se le suma un mayor paro femenino y el hecho de que los sectores más feminizados tengan una menor calificación. Salimos a la calle para ver qué opina la ciudadanía. Hemos salido a la calle para preguntar a la gente si sabe lo que es realmente la brecha salarial. Disculpe señor, queríamos preguntarle, ¿usted sabía que las mujeres cobran hasta un 21% menos por el mismo trabajo y las mismas horas? No, para nada. En mi empresa cobramos todo lo mismo. Eso dicen los jefes, al menos. Muchísimas gracias. Vamos a seguir preguntando para recopilar alguna opinión más. Perdón, señora, le queremos preguntar, ¿usted cree que sufre la llamada brecha salarial? Pues pensaba que no. Porque lo que figura en mi nómina de salario base es lo mismo que en la de mi compañero. Pero resulta que lo que nos ingresan en el banco es distinto. Y es que él siempre tiene pluses por actividades, horas extras o reuniones que a mí no me ofrecen o que no puedo coger porque estoy al cargo de mi niña. ¿Y qué cree que puede solucionar esta situación tan injusta? Pues lo primero, transparencia. Porque sí que es verdad que muchas veces nos ofrecen empleos por menos porque se infravalora la capacidad de la mujer. Lo segundo, solidaridad entre todos los trabajadores para evitar que el empresario machaque siempre a las mismas. Y lo tercero, acción colectiva. Tenemos que hacer fuerza desde los sindicatos para evitar que las trabajadoras más precarias se sientan o estén solas. Unámonos todas. ¿Te sientes identificada? ¿Conoces a alguien en la misma situación? Organízate con nosotras. Acude a tu sindicato.